El aplauso que se escuche Y aquí está Hoy nada más El aplauso que se escuche Triste, me lo paso a mí Desde el día que te fuiste Ya no quiero vivir Triste, me lo paso a mí Desde el día que te fuiste Ya no quiero vivir Triste, me lo paso a mí Desde el día que te fuiste Ya no quiero vivir Triste, me lo paso a mí Desde el día que te fuiste Ya no quiero vivir Triste, me lo paso a mí Desde el día que te fuiste Ya no quiero vivir Triste, me lo paso a mí Desde el día que te fuiste Ya no quiero vivir Triste, me lo paso a mí Desde el día que te fuiste Ya no quiero vivir La fuerza no tiene cualquier Un aplauso para Pepea Y que se dé el aplauso para Pepea 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 Pepea